¿Cómo está señora? ¿Qué dice señor? Aquí estamos más afregitados y nos vamos preparando para la Santa Misa. Le pedimos a Dios que nos prepare el corazón. En este día de San Antonio de Padua vamos a pedir por toda la iglesia, por el Papa, por los obispos, por todos los sacerdotes. Pedimos por todas las familias, por los que necesitan de nuestra oración. Gracias por ayer hacerme el aguante, así que le agradezco de corazón por la aguantada que me hicieron ayer. Vamos a ir pidiéndole a Jesús que nos dé paz, que nos entusiasme a seguir viviendo. Pidamos por los que se sienten solos, por los que están angustiados, por los que están tristes, por los que están pasando alguna enfermedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Por la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que necesitan de nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que necesitan de paz interior. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la salud de José Arevalo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que serán hoy intervenidos quirúrgicamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten angustiados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que tienen que tomar una decisión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que deben de enfrentar alguna situación difícil. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que padecen alguna situación compleja en su trabajo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que pasan dificultad económica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que en San Antonio de Padoa nos diste un insigne predicador del Evangelio, un intercesor en las necesidades. Concédenos con su ayuda, que viviendo cristianamente, experimentemos tu protección en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres y a vendar los corazones heridos. Y a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros. A proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios. A consolar a los que están de duelo. A cambiar su ceniza por una corona. Su ropa de luto por el hoyo de la alegría. Y su abatimiento por un canto de alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos para que les procedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisión, ni calzado. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta paz, sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirles esa paz, reposarás sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya. Porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman de lo que les sirvan. Salen a sus enfermos y digan a la gente. El reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Hoy es el día de San Antonio. He tomado las lecturas del día de San Antonio. No he tomado las lecturas del día del tiempo ordinario. Por eso posiblemente no te coincidan las lecturas. No te pongas preocupante. No te pongas ansioso ni nervioso. Porque ya sabes que tomé las lecturas propiamente de San Antonio. De Padua. De Padua. Y por sobre todo, bueno, el Evangelio de hoy también en los audios lo hemos predicado desde las lecturas del día. Me voy a detener en la lectura del día del Santo, ¿no? De San Antonio porque le tengo un cariño particular. Me llamo Antonio. Y siempre en mi casa había una tradición porque teníamos un San Antonio que mi abuelo, mi viejo abuelo había traído de Sicilia. Y era un San Antonio que tenía un huequito y que le poníamos plata porque eso nos había enseñado el abuelo. Y nos festejaban el Santo. Una tradición siciliana que siempre traían. Y bueno, entonces siempre el día de San Antonio me lo celebraban. Por eso yo tengo un cariño particular a San Antonio. Y me quiero quedar con tres cosas de la vida de San Antonio. Me voy a detener en la vida de él, por si no la conoces. Incluso está la película. Primero, ¿sabes qué? San Antonio se llamaba Fernando. Y él tenía a su mejor amigo y le gustaba la misma mujer. Y se enfrentaron en un gran duelo. Y la cuestión es que él casi lo mata a su mejor amigo. Y se dio cuenta que por una pasión casi pierde una amistad de vida. Entonces le pide a Dios que lo cure. Y que si lo curaba, él se ofrecía y se entregaba la vida a Dios. Y se hacía sacerdote. Y esta es una primera enseñanza que quiero dejarte. Hay veces que te dejas llevar por las pasiones. Hay veces que te dejas llevar por un sentimiento o por un sentimentalismo. Y podés llegar a perder cosas que has construido toda tu vida. ¿Cómo me entendés? Pero hay veces que por las pasiones podés perder a alguien o algo que construiste toda tu vida. Una amistad, una relación, un amor, una familia. Por eso vos y yo esto lo tenemos que trabajar y siempre tenerlo presente. Es un tema que yo también lo trato de tener presente porque hay veces que también me cuestiono. Y digo, ¿estoy dispuesto a perderlo todo por una pasión? ¿Por algo que me apasiona? ¿O por algo que me llama hoy la atención? Hay un segundo punto que también me toca de San Antonio, que era un gran estudioso, un hombre muy intelectual, muy inteligente. Pero le costaba mucho aceptar lo que se vivía dentro de la iglesia. La corrupción, la cierta situación de las clases sociales dentro de la iglesia. Y hasta incluso veía esa dificultad de las personas que estaban dentro de la misma iglesia. Y sin embargo, Antonio enfrenta esta situación desde la intelectualidad, desde la prédica y del testimonio. Hay veces que nosotros también vemos en nuestra iglesia cosas que no nos gustan, cosas que hasta incluso nos duelen. Incluso a mí en estos días había muchas cosas que dentro de mi propia hermana iglesia y madre iglesia no me gustaban y me dolían. Como Antonio. Pero sin embargo, uno no se convierte en tirabomba, sino que aprende a amarla incluso en sus errores, sus debilidades. Porque el fundador de la iglesia es Santazo, que es Cristo. Pero los que estamos dentro de la iglesia somos pecadores, todos. Papa para abajo, todos somos pecadores. Por eso, aprendamos de San Antonio a amar a la iglesia, no ser tirabombas contra la iglesia, sino seguir formándonos y estudiando para gestar siempre la verdad, dentro incluso de la misma iglesia. Y tercero, es cuando él descubre a San Francisco de Asís, un nuevo estilo de vida dentro de la iglesia. Y sabes que San Francisco le prohíbe predicar durante mucho tiempo y que su autoridad máxima iba a ser una persona que no sabía leer y escribir. Un torpe. Ahí se ve la humildad de Antonio, se cambia el nombre, se llama Antonio, y él quede en silencio. Porque la vida no pasa porque nosotros nos mostremos con nuestros potenciales. La vida pasa por la humildad, sabiendo quiénes somos. El que Francisco le haya prohibido predicar, no alteró su identidad, sino que le generó más humildad desde su identidad. Entonces, que tu humildad siempre te ayude a crecer en tu identidad, y no que apague tu identidad. Bueno, después Francisco comienza a predicar, predica a los peces, es un gran predicador y un gran hombre que comienza a hacer milagros por todos lados. Capaz que tu vida hoy le podés encomendar a San Antonio, yo también le voy a encomendar hoy a él. Y le vamos a pedir que nos ayude siempre a cuidar nuestra identidad con humildad. La humildad nos lleva a nuestra identidad, y la identidad nos ayuda a crecer en humildad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, a nos participe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tus sacramentos, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad. Nos das prueba evidente de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia íbamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, tem que a de nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, tem que a de nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felice los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. A Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Que así sea. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hacemos una Ave María en nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. No se olvide, hoy a la noche tenemos el encuentro sobre libros del Apocalipsis. Obviamente que es para gente ajena a la Argentina. La Argentina ya lo vamos a hacer con la Universidad de Fasta. Así que no se preocupen los argentinos. Pero todo lo demás pueden hacerlo al curso. Ahí está el link. Se pueden inscribir en el link de Medecatólicos, de Misioneros Digitales, para vivirlo. Nos estamos viendo y hasta el cielo no paramos. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimas lecciones que me enseñan de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre o dulcísimo Jesús y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo o soberano maestro y necesito de vuestras divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil o poderosísimo amparo de los flacos y caigo a cada paso y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón, socorro de mis miserias, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad, de vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas veces en vuestro evangelio, venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy y llamo y pido y espero. Del mío sagrado, Señor, firme, formal y de sí de entrega. Tomándolo vos y dame en cambio lo que sabéis que me ha de ser bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía.